¡Me corté mi pelo! Oigan, ¿y ustedes qué harían si tuvieran enfrente a Danilo Carrera? Muchas cosas. Bueno, imagínense lo que harían con cinco Danilos igual de guapos. Vean esto. Si el actor Danilo Carrera te parece guapo, agárrate porque existen cuatro más igual de atractivos. Danilo es el mayor de cinco hermanos. Primero es Danilo Javier, ahí viene Leopoldo Javier, Javier Eduardo, Felipe Javier y Juan Javier. ¿Tu papá se llama Javier? Exactamente. Mi mamá, abogada, dijo, todos se van a llamar Javier por cuestiones legales. Yo no entiendo eso todavía, pero todos nos llamamos Javier. Asegura, los Carrera causan sensación cada que visitan México. Platicó algunas experiencias. Han venido a visitarme últimamente Felipe y Leo. A Felipe le dicen la leyenda, mis amigos. ¿Por qué? Porque tiene unas historias y cuando le dices, bueno, pues a ver, levántate a esa chica, va y tiene un carisma, una personalidad increíble. Y ese es Leo, el que es un año menor que yo. Y Felipe, en cambio, tiene el pelo largo, es así como súper sexy, más grande que yo, mucho más guapo. Entonces, le dije, vino aquí a Televisa, le dije, te voy a presentar a unas amigas del CEA. Y me dice, no, no, tranquilo, ya las conocí. Llevaba 15 minutos aquí. ¿Se han peleado por una chica? No, 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 no es así. Decimos, bueno, yo les digo, ¿cuál quieres? Esa, ok, esa es tú ya, Leo. Esa, Felipe, vaya, yo los dejo, la que quieran. Desde chiquitos nos enseñaron que más vale que suelen a que falten. Entonces, pues no pasa nada. Aunque ser una familia muy numerosa, llena de testosterona, su madre quería más hijos. Mamá quería tener cinco hijos más. Mi mamá quería que seamos diez. Es más, cuando éramos cuatro, estuvo a punto de adoptar, pero quedó embarazada. Entonces, quedó embarazada, nació Juan, que es el quinto. Y cuando iba a ser ya el momento de adoptar otro, mi papá le dijo, a ver, mi hija, la cartera no aguantas. Para hoy, Arasaldiva. Pues, oye, cinco, Daniel. Hola, pero espérate, si su mamá hubiera tenido diez, le hubiera hecho un gran favor a este mundo. En lo que yo digo, reproduzcanse. Pero unas hermanas también. Estaría mejor el nivel, ¿no? Pero más, Daniel es un personaje. Él trae como una persona muy listosa. Oye, y lo está haciendo muy bien, hijo. Cuñado, lo está haciendo muy bien en la doble vida de Estela Carrillo. ¿Lo hace bien? Muy bien. Muy bien. De costar, porque no le nota el acento para nada. O sea, no notaría ese... Él es ecuatoriano. Es de Ecuador, claro. Sí, sí. Pero le sale el acento perfecto. Sí, de norteño. La novela está estupendo. Oigan, déjenme. ¡Suscríbete para el curso! ¡Gracias!